Y una captura esperada, Maritere. Esto fue a las 11 de la noche, ahí está Leonardo Cabrera en la puerta de la Dirinquir. Adelante, Leonardo. ¿Cómo estaban? Así, buenos días. Después de casi 11 meses de estar prófugo, finalmente Félix Moreno ha sido ya capturado por la División de Secuestros de la Policía Nacional la noche de ayer, cerca a las 11, en una vivienda en Cieneguilla, precisamente una vivienda de más de 1500 metros cuadrados, en donde llegó también el general, director de la policía, José Luis Lavalle, quien brindó algunos detalles de esta captura. Él señaló que el ex gobernador se encontraba acompañado de una señorita y un hombre que al parecer sería su seguridad. Esta es una vivienda que había sido alquilada, según lo que nos señaló el director de la policía, aproximadamente hace un mes. La vivienda le pertenece a una persona que vive en Estados Unidos. Se está ya realizando esta investigación para tener contacto con esta persona. Y según la versión de los testigos, no había mayor movimiento en esta casa, salvo los días domingo, en donde llegaban algunos familiares, al parecer en una camioneta color negra. Es más, se estaban haciendo en los últimos días algunas remodelaciones en esta casa, al parecer por exigencia del señor Félix Moreno. Hasta ahí llegaron personal de la división de secuestros, quienes tuvieron que romper algunas puertas para poder capturarlo en su habitación. Ya cuando estaba a punto de dormir, fue una gran sorpresa la que se llevó, además, porque él no imaginó que lo iban a encontrar dentro de esta casa. Horas antes a esta captura, ya un dron estaba sobrevolando precisamente esta zona, con el personal de inteligencia rodeando toda la vivienda. Sí, los escucho. Solo queríamos que nos comentes un poquito acerca de la casa donde la policía ha capturado a Félix Moreno. Tenemos imágenes de apoyo de exteriores, donde Maritere, Leonardo, vemos una casa bastante grande, cómoda, con piscina, una gran extensión de vivienda. Claro, como esas casas típicas de Cineguilla, digamos, a veces casas de invierno, de las familias que van allá a pasar porque tiene un mejor clima. Y efectivamente, tenemos ahí, si vemos, una piscina muy bien iluminada. Pero, Leonardo, tú has estado, tú cuéntanos qué te pareció, cómo era, o sea, danos los detalles de esa mansión, ¿no? Claro, es una casa de cerca de 1.500 metros cuadrados. Hay un portón, una puerta principal. Una vez que ingresan, hay todo un camino hacia precisamente la vivienda, un camino iluminado, un jardín que está en buen mantenimiento. Al lado está una piscina que, a diferencia de las demás viviendas, y se los digo porque ingresamos a otra casa para poder captar imágenes del interior de donde fue capturado Félix Moreno, esta es una piscina mucho más grande. Tenía una terraza, una zona de parrilla, sillones, en donde estaba, bueno, el personal de la policía. Y la vivienda es de dos pisos, con un hall amplio. Y, según el director de la policía, José Luis Lavalle, ha señalado que se le ha encontrado 10.000 soles dentro de la casa. Son casas bastante grandes y donde, además, no transitan muchas personas. En realidad, todos se transportan ahí con vehículos particulares. La casa está ubicada a tres cuadras, imagínense, de la comisaría de Cieneguilla. Y, conversando con los vecinos, no veían mayor movimiento, salvo los días domingos, donde se escuchaban los gritos de niños, algunas familias que pasaban, pues, algunas personas que pasaban el día, digamos, en el jardín, en la piscina, en la terraza. En realidad, había un personal de seguridad que, digamos, caminaba de esquina a esquina, es lo que nos comentaban los vecinos, pero que ya se había ganado la confianza de las personas de la zona. Más, no algún movimiento extraño ha trascendido que la policía logra ubicarlo a él porque él va hacia un restaurante campestre hace ya una semana y, más o menos, ya tenían ubicado el lugar exacto en donde finalmente es capturado. Ahora, un dron ha estado sobrevolando la zona, una zona exclusiva, además, porque son viviendas grandes que sobrepasan los mil metros cuadrados. Aproximadamente, el señor Félix, donde al menos ha estado él, es de mil quinientos, pero ahora es una casa alquilada. Ojo, sí, Pedro. No, y además se ve una casa muy bien puesta, es decir, con todo lo que se requiere para una estadía prolongada, en un lugar donde, como nos comenta Maritere, claro, el clima en esta época del año es mucho más benigno y, además, tremenda piscina iluminada que no deja de llamar la atención. Queríamos preguntarte acerca de la salud, el estado de salud de Félix Moreno, porque se había comentado anteriormente que él tenía una medicación, que ese era un elemento adicional en la investigación. ¿Qué es lo que sabes, Leonardo? Sí, en realidad, la información, más que todo, se ha dado sobre la captura. Más tarde se va a brindar una conferencia de prensa para dar más detalles, también, de las personas con las cuales él ha sido capturado. Y, precisamente, tenemos una nota que hemos preparado durante la madrugada, que es la crónica, más o menos, de lo que ha ocurrido cerca a las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, más o menos, en que, finalmente, es trasladado aquí a la sede de la Irín, que es la sede central de la Avenida España. Vamos a verla.